UBICADO EN LA HISTÓRICA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS, EL RESTAURANTE 1800 DE LA CIUDAD DE CAMAGUEY RECREA EN CADA DETALLE LA ÉPOCA DE LA CUAL TOMO SU NOMBRE. HOY POR HOY ESTAMOS EN PRIMER LUGAR EN INTERNET, EN TRIADVISOR, UN LUGAR QUE LOS CLIENTES REPORTAN SU SATIFACCIÓN, BUENA O MALA, SOBRE LA ESTANCIÓN QUE VISITARON, SEA UN HOTEL, SEA UN RESTAURANTE, Y EN CAMAGUEY EL NÚMERO 1 ES EL 1800 DE NOSOTROS. TAMBIÉN A NIVEL NACIONAL ES EL NÚMERO 21, EN ESTOS MOMENTOS ES EL 21 DE 951 RESTAURANTES QUE HAY EN CUBA. DESDE SU APERTURA HACE DOS AÑOS, COMO RESULTADO DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA, LOS VISITANTES AVALAN SU ELEVADO ESTÁNDAR DE CALIDAD, QUE LE PERMITIÓ FIRMAR CONTRATOS CON LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL MINISTERIO DE TURISMO, CUBA TUR, CUBANACÁN Y HABANATUR. DESPÉS DE LA NUEVA LEY ESTA, LA AUTORIZACIÓN AL TRABAJO POR CUENTA PROPIA, YA LA DIRECTORIÓN DEL PAÍA AUTORIZÓ QUE UNA PERSONA NATURAL COMO NOSOTROS, PUEDEMOS SER CONTRATOS CON PERSONAS JURÍDICAS, EN ESTE CASO LA AGENCIAS DE VIAJES, QUE SE SUBORDINAN AL MISTERIO DE TURISMO, MENTUR. POR LA UBICACIÓN QUE TENEMOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, ESTÁN BUSCANDO RESTAURANTES CON UNA OFERTA, UNA VARIEDAD, DE UNA CANTIDAD DE CAPACIDAD, DE VARIEDAD, Y EL 1800 POR ESO FUE SELECIONADO POR ESTAS TREAS AGENCIAS CUBANAS TAN IMPORTANTES. SON LOS PRIMEROS DE LA PROVINCIA CON ESTA RELACIÓN CONTRACTUAL, AUNQUE YA OTROS RESTAURANTES DE ESTA CIUDAD DE 500 AÑOS, COMIENZAN A ANDAR ESTE CAMINO, QUE ABRE MAYORES POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN E INGRESOS PARA AMBAS PARTES. Es importante porque al final cada vez son más restaurantes privados lo que hay en Camagüey, con mucha calidad, con una variedad, porque cada restaurante privado de los que hay en la ciudad de Camagüey, los hay muy buenos, muy grandes ya, se diferencian uno del otro en un 100%, increíblemente casi ninguno es igual uno al otro, tanto ofertas gastronómicas como en su ambientación, en su decoración, que eso es lo que hace a Camagüey, como las demás ciudades como Trinidad, Cienfuegos, La Habana, que han salido cuatro ciudades importantes, pero que han salido restaurantes privados muy buenos de mucha aceptación. Los restaurantes más las casas, los hostales, ha significado un incremento de la oferta turística para las agencias, que han logrado nuevos productos, novedosos con ese sello que pone el cubano y muy en especial el camagüeyano, y además nos ha permitido hacer una mejor gestión de los costos que tenemos las agencias con cada una de las ofertas turísticas. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cuba Visión Internacional.